hola aquí les traigo este vídeo para que aproveches las grandes ofertas y ahorres recuerda esto es con sandy 80% de descuento en las cosas que quedan de navidad y hay cosas todavía muy muy bonitas un ejemplo este letrero cuesta 7.99 y aquí dice si cuesta 7.99 estaríamos pagando 1.60 está muy bien es que me gustó mucho y creo que también cuesta 7.99 a los 17.99 esferas letreros todavía hay bastantes cosas de navidad y ahorita te podemos aprovechar el 80% yo agarré esta pelita de hecho voy a agarrar otra está en 7.99 y lo voy a ocupar para 14 de pabler a ver si hay cositas para 14 de pabler recuerden y aprovechen los super descuentos después de navidad y esto es sólo para las cosas de navidad que quedaron de navidad también puede ser árbol de navidad también puede ser árbol de navidad también puede ser árbol de navidad que quedaron de navidad que quedaron de navidad todavía quedan bastantes tilos y los pasteles para regalos para regalos que quedaron de navidad que quedaron de navidad que quedaron de navidad que quedaron de navidad y si esto es cuesta 3.99 nos estarían costando ahora ahora 80 centavos, está bien el ahorro. Una caja de mollos, brazos, bolsos de mollos, más papeles de regalo y todo está al 80 por ciento, solo las cosas navideñas. Y en esta sección todavía hay más cosas que están en descuento, están al 80 por ciento de descuento, son moños, hay de todos los tamaños, desde grandes hasta pequeños, todavía hay de todos los tamaños, y todo está al 80 por ciento de descuento. Estos cojines están bonitos. Estos cojines están bonitos, y también están al 80 por ciento de descuento. Estas bellezas, además que están bien caros, aún con todo y descuento. Está precioso. Y este es el otro, falta uno. A este todavía hay que aplicarle el 80 por ciento de descuento. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan este sacerings? Es las pocas cosas que quedan de Navidad. En Hobby Lobby ya están al 80 por ciento de descuento. En Barf Love Lobby. No, todavía quedan algunas coronas de diferentes colores. Si te gusto el video regalame tu like, no se te olvide suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por ver el video.